Hey, que es lo que, este el flopper de este lado, haciendo algo diferente, donde DJ 40 Oye, mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar, cuando yo estaba bien atrás y yo siempre te buscaba Yo llegaba a tu casa y siempre tu me rechazabas, tu le decías a mi panadica que tu no me amabas Shorty dame pila banda contigo, no quiero nada, ahora que me superes conmigo tu quieres volver No son los tiempos de antes, ya de tu yo me olvidé, ya tu a mi no me das nota, ya yo te saqué los pies Tu me hiciste brujería y todo te salió al revés, eh Yo estoy claro mami chula que quieres volver conmigo, pero lo siento es muy tarde ya Tu y yo podemos tener algo pero como amigo, pero de amor ya no me hables mas Yo estoy claro mami chula que quieres volver conmigo, pero lo siento es muy tarde ya Tu y yo podemos tener algo pero como amigo, pero de amor ya no me hables mas Lo que pasa es que Mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar, me voy a dar un maldito humo, olvídame de tu y por completo Ahora hay pila de molletas locas con este molleto, yo hice lo correcto, ya tu no vuelves mas con este prieto Y tu decisión a ti te la respeto, yo te eliminé de mi favor y mi whatsapp Y borré tu foto porque a ti no te quiero ver mas, yo no voy a llorar por ti mi loca te puede cuidar Yo voy a seguir pa'lante porque no vuelvo pa' atrás Tu pensaste que me iba a quedar frisao, pensaste que me iba a quedar con los brazos cruzao Por falta de mujeres atrás yo nunca me he quedao, así que ponte tu patina y mejor rueda pa' aquel lao Es que yo no estoy en ti, ya yo no estoy en sentimiento, yo me olvidé de ti mami chula en este momento Ahora me siento feliz, yo vivo mi vida contento, ya yo tengo otra heavy de esto yo no me arrepiento Mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar mami yo no estoy en amor, así que dame banda que yo voy pa' la discoteca Hoy voy a rumbear, voy a beber pila de alcohol, olvídate de mi mami chula porque yo lo hice Y no hay mas que hablar Hey, esto el flopper de este lao, con DJ Fori en la casa, justo el monono, el foodie, hey, bloody, DJ Michael Residente calle 12, hey, hey, el dasi, el jumper La gente es mía, tú sabes, eso si no se quedan Y está claro de Tokio, eh, eh, me quite, ya, ya Ya, 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 ya